¡Corre! 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 Amor arena y la bronceada piel Llegó el verano a la nación La barra hermosa te da y amor A nadar y a pescar A bailar y a soñar Disfruta carnaval Vacaciona junto a tus amigos En Piria Polismar O en Punta Colorado contigo La llave de feliz Llegaremos al sol y su amigo Son los balnearios de Uruguay Volver Volver Al Uruguay Al Uruguay